Vamos ahora a nuestra sección prófugos, donde le vamos a contar la historia de una peligrosa banda de asaltantes que simulaban ser guardias de seguridad para cometer asaltos. El gran golpe lo dieron cuando se hicieron pasar por vigilantes de una empresa de valores y se llevaron 40 millones de pesos, pero cometieron errores que finalmente permitieron su captura. Fabián Acevedo tiene la historia en prófugos. En información de último minuto, la policía de investigaciones busca a un grupo de ladrones de la zona oriente. Por su estudiada y coordinada forma de operar, se les denominó los simuladores. Esta es una banda que opera con datos concretos. Tanto así que un día protagonizaron un robo con una puesta en escena mucho mejor que como la pudo imaginar cualquier guionista. Llegaron a este supermercado con una camioneta con autos y con credenciales, donde tenían nombres y códigos de trabajadores. Se hicieron pasar como vigilantes. Durante tres años los investigaron, hasta que dieron con el hombre clave y su brazo derecho los nuevos prófugos. Son un grupo de personas que podríamos denominar como unos emprendedores del delito. Realmente porque esta gente se preparan varios días antes. Van al lugar, chequean gente, contactan gente. Como un contratista busca los elementos que no tiene esta organización y con ese apoyo logran finalmente su objetivo y logran la realización de este delito. Esta banda de los falsos vigilantes está compuesta por ocho personas. Cuatro personas que simulaban ser de la empresa de valor y otras cuatro personas que cumplían la función no menor de entregar la información y estar coludidos con ellos que pertenecían a este supermercado. Cuando estábamos trabajando con la policía el primer elemento que nos saltó a la vista fueron los videos. Y ahí nos dimos cuenta de la preparación de estas personas. Estas personas no solo prepararon el día, la hora y el lugar para la comisión del ilícito, sino que hubo una puesta en escena. Desde los uniformes, que coincidan perfectamente con la empresa de seguridad, hasta la forma de caminar, la forma que topaban los chalecos, que es la misma forma que tienen los guardias. ¿Cómo se paraban al lado del vehículo que los esperaba? ¿Por qué acceso llegar? ¿A qué guardia contactar? ¿Qué clave dar? Porque todo esto tiene, la gente no sabe, pero no puede ir cualquier persona a retirar dinero en nombre de una empresa de seguridad a un supermercado, a un comercio. Sino que hay ciertos rituales y trámites. Y estas personas nos conocían. Todo eso nos hizo concluir claramente que estamos frente a una banda peligrosa. Y desde ese punto de vista, y desde ese momento empezamos a trabajar intensamente con la policía de investigación. ¿Aló? ¿Podría hablar? Sí, léame. Ya, oiga, cualquier cosa comunícale al colega que a las 10 yo voy a hacer un movimiento ahí para quedarme en beta 3. ¿Cuántas horas van a volar? Ya me equivoco yo. Yo me voy a avisar cuando... ¿De qué me está preguntando? ¿Ya? Yo la tira, tomo posición ahí, ¿vale? Digo que queréis tomarla al tiro para que pase peorla después, pues hasta justo cuando lleguen los guardias. Vale, listo, ya, vale. Podemos ver en las cámaras claramente que la jefa de control interno es la que le corrige de manera indirecta el protocolo que tenía que hacer. Ella es la que le toma el papel y le dice, no, hay que cortar este. Sin perjuicio de la preparación exhaustiva que tenían para realizar el golpe, ellos ya previamente tenían un seguro, por así decirlo, que era el apoyo interno. Y por eso resultó ser exitoso el robo. Es decir, la preparación era total y eso da cuenta del éxito de al menos ese primer robo que sustrajeron alrededor de 40 millones de pesos. Bueno, Asahel mantenía otro brazo operativo, Otra organización dedicada a cometer robos, pero ya robos más violentos. Robos ya en centros comerciales, a domicilio, robos en lugar habitado. Y en esta oportunidad mantenía un brazo operativo de Ricardo Triviño. Triviño tiene personas para cometer estos delitos más violentos, en el cual logramos establecer alrededor de 10 delitos en el sector oriente. Había una persona que se quedaba a dormir acá. Los tipos ingresaron, redujeron a esta persona, la amarraron, hicieron un hoyo en la pared y se llevaron aproximadamente 20 millones de pesos. Bueno, Asahel Torres era el líder de la banda Indiscutible en el año 2021. Esta persona al que daba las instrucciones respecto a obtener la información, y el que seducía desde el punto de vista económico a los empleados de los comercios para que colaboraran con la banda. Él era el que establecía directamente todos estos trámites. ¿Sofisticados? Puede ser. Pero ¿cuánto pudieron disfrutar de aquel éxito? Al menos el líder, el clave, autor intelectual de aquella famosa caracterización que dio origen al nombre de los simuladores Asahel Torres Borguero. Muy poco. Quizás la envidia de otros delincuentes acabó pasándole la cuenta. Esta persona tenía un compromiso delictual bastante importante. Tanto así que fue asesinado el año 2022, producto de un ajuste de cuenta con otra banda rival. Y ahí asumió Ricardo Triviño liderazgo de esta banda. Gracias al trabajo de esta brigada especializada, logramos establecer 15 domicilios asociados a esta organización, comunas de Peñalén, Quilicura, Independencia, La Granja. En este operativo logramos encontrar evidencia que logra establecer su situación en este hecho, destacando en el caso de la persona que falsificaba la credencial, encontramos celos de identidad, permisos de circulación, todo tipo de falsificación, hasta placas patentes que él le solicitaba. También encontramos un armamento de fuego utilizado por el ejército de Estados Unidos, junto con gran cantidad de munición. Además, encontramos joyas que no pudieron acreditar su procedencia. En el caso del líder de Ricardo Triviño, encontramos cuatro pasaportes en los cuales lo utilizaba para poder salir del país. Y nos llamó la atención que estos cuatro pasaportes tenían diferentes fotografías y estaban todos vigentes. Esperamos que en el juicio oral obtener la sentencia más alta para poder sacar de circulación a este grupo de personas que, reitero, es peligrosa porque se dedica a distintos tipos de delitos y porque no tiene otra actividad conocida. Estas personas, todos tienen condenas anteriores, han sido condenados, vuelven a obtener libertad y nuevamente son sorprendidos cometiendo ilícitos. Desde ese punto de vista, creemos que mientras más tiempo estén fuera de circulación y estén privados de libertad, más segura va a ser la ciudad. Nueve imputados, formalizados por 13 robos. La tenencia ilegal de armas, asociación ilícita, quedan en prisión preventiva. Historia que, eso sí, no terminaría aquí. Se sigue trabajando para encontrar a cuatro prófugos. Lo que queda de esta banda es solo ficción.